Amigos de L Times en español, el 17 de junio de 2018 será recordado como una fecha en el que la selección mexicana tuvo uno de los resultados más importantes, o quizá el más importante de su historia en un mundial, al vencer al campeón defensor Alemania en el Luzhnik Stadium de Moscú. Con un gol del Chucky Lozano a los 34 minutos, el Tri empezaba a soñar en grande para esa justa mundialista, y por qué no saltar a ese quinto partido que sigue siendo la roca en el zapato del conjunto nacional mexicano. Sin embargo, hay quienes señalan que ese triunfo fue como una pifia, o como una fortuna del equipo del entonces entrenador Juan Carlos Osorio, y que no hay que darle la atención que se le está dando incluso dos años después. Junto a mí tengo a mi compañero de L.A. Times en español, Eduard Caduich, y nuestro corresponsal y amigo desde la Ciudad de México, Alejandro Figueroa. Señores, muy buenas noches. Y antes, por favor no se olviden también de compartir esta entrevista. Claro que no, en eso andaba, en eso andaba ya. Bueno, bienvenidos, y por favor saluden, ¿no? Adelante. No, gracias, Yad, muchas gracias por invitarnos, y saludos a Figueroa. Sin lugar a dudas es un día, creo que tiene muchos recuerdos para la afición mexicana. Recientemente, como bien dices, hace dos años estábamos gozando, festejando, muchos, como mexicanos, estaba gozando mucho, allá en Rusia, la victoria de México. Todo el mundo pensaba que iba a perder, si más no recuerdas, venían de un escándalo, de una fiesta. Se logra la victoria, y de ahí comenzaba México bien su ilusión mundialista. Así que trae gratos recuerdos de lo que vivimos hace dos años. Hola compañeros, buenas noches. Como bien lo dicen, es un triunfo para recordar. No sé si sea el mejor, pero creo que por números sí es el mejor. Vamos a recordar también que México no tiene grandes triunfos en los mundiales, no tiene grandes logros hasta el momento. Por eso es muy recordado. Y curiosamente, dos años después, el gran triunfo mexicano, firmado por el Chucky Lozano, tiene a su protagonista sumido en lo peor que puede tener un futbolista, que es la banca, en el Napoli. Justo dos años después, la fortuna no le está funcionando al Chucky Lozano. A pesar de que fue campeón de Copa con el Napoli, pues él no ha tenido momentos para destacar ahí. Sí, después de hacer cinco cambios el entrenador, pero ya vamos a entrar más en detalle en eso. Antes de eso, Eduard, tú estuviste en ese mundial, en ese primer partido, bueno, estuvimos en ese mundial, pero tú, como mexicano, viendo a tu equipo, a tu selección enfrentar a una potencia como Alemania, recién acabada de ganar un, bueno, no recién, pero cuatro años atrás, cargaba todavía con el trofeo de campeón. Campeón defensor. Entonces, tú dime, tú como aficionado, más allá, no como periodista, sino cómo lo viviste como aficionado, cómo viste la antesala, el juego y la celebración, que fue una locura, en las calles de Moscú. Fíjate, Eduard, que cuando terminó el mundial del 2014, yo pensaba que, que México, pues obviamente que se espera que esté en todos los mundiales, porque juegan con Kakáfi, no hay mucha competencia, pero yo decía, va a estar muy difícil que los mexicanos vayan a Rusia, al menos es lo que yo pensaba, en mi ignorancia, digo, va a ser muy difícil que México vuelva a contar con la afición que contó en Brasil, y vaya sorpresa que me llevé, fíjate que uno de los videos que más me impresionaron fue la llegada de los mexicanos ese domingo por la mañana, ahí en Lushnik Stadium, en Rusia, una cantidad enorme de mexicanos, miles de mexicanos, que era impresionante cómo habían tantos que habían hecho el viaje hasta Rusia, o sea, después de lo que vi en Rusia, ya no hay, no hay lugar en el mundo donde, donde los mexicanos no puedan ir, y ese día fueron locales ante una selección europea, ante la selección campeona del mundo, y fueron sin lugar a dudas un día muy especial, que se le enchina la piel a uno, y ya luego el mundial no fue de lo que se esperaba, fue la selección mexicana de más a menos, poco a poco se fue, pues disminuyendo la calidad de su juego, pero ese domingo el Chucky Lozano salió inspirado, tuvo varias oportunidades, también Alemania creo que contó ahí con la mala suerte, Ochoa salió inspirado, pero también hay varios jugadores, el mismo Javier Hernández da un gran pase antes del gol del Chucky Lozano, Herrera recupera la pelota en esa jugada, creo que mostraron muy buen juego en equipo, muy bien inspirados, y una vez se demostró que México juega mejor, cuando todo mundo lo da por descontado, por perdido, cuando todo mundo, los memes, yo recuerdo que aparecía un pastor alemán contra un chihuahua, y que iban a maltratar a México, y al final de cuentas todo fue, fue diferente, comprobando una vez más que México cuando se da por descontado, es cuando mejor juega. ¿Y cómo lo viviste tú Alejandro? Bueno, pues la Ciudad de México, que es donde estoy, la gente, bueno vamos a partir de que la gente, independientemente de quién es el estratega, quiénes son los jugadores, la gente hace su partido aparte, y la gente es la que siempre se lleva los reconocimientos, porque siempre apoyan, el optimismo muchas veces gana más a la razón, y el optimismo daba que México le pega a cualquiera, la razón nos hace ver que muchas veces no es así, pero como bien dice Edward, México cuando muchas veces se le ve contra las cuerdas o no favorito, da el campanazo, y ver a México escribir historia, como en su momento lo hizo Camerún contra Argentina en el mundial de 90, ganándole a los africanos al campeón del mundo, pues es similar, porque México no tenía tantas opciones de triunfo, a la vista de los especialistas, y ver ese campanazo, y sobre todo ver ese orden del primer tiempo, ese orden táctico, ese ímpetu del primer tiempo, pues estaba para ilusionar, tanto que a la gente se lo olvidó, que no tenían todos en buena estima al técnico Osorio, por su estilo sin estilo, esos 45 minutos iniciales, pues a la gente los hicieron ilusionar, y obviamente dejar de lado el tema con el técnico, la segunda parte si recordamos, los alemanes sacando oficio, le dieron varios sustos a México, pero bueno, México mantuvo el orden atrás, principalmente, y al final un triunfo que hasta la fecha va a ser muy recordado, y posteriormente como todos vimos, México vino de más a mucho menos, pero mucho menos, y acabó en lo que acabó, pero ese triunfo está entre los más destacados y recordados de los aficionados, y como aficionados aquí en México, esa noche, la ciudad, la tarde y noche, la ciudad estuvo vuelta una fiesta total. Y fíjate, y fíjate ya que, que también esta fecha es importante, porque también México, en Brasil, 2014, juega un 17 de junio, y le empata 0-0 a Brasil en Brasil, otro resultado que para mí es uno de los más importantes para México, porque quien va a Brasil también, y le empata ahí en un mundial a la selección verde-amarela, y también México, en esta misma fecha, 17 de junio, vence a la selección de Francia, en Sudáfrica 2010, es una fecha especial, pero también hay que recordar que también en este 17 de junio, México pierde contra la selección de Estados Unidos, que creo que para mí, es la derrota más dolorosa de México en los mundiales, también en un 17 de junio. Entonces, no sé si nos debemos de casar con la fecha o no, pero sin lugar a dudas, es algo que, una fecha yo creo que, que está muy marcada en la historia del fútbol mexicano. No, definitivamente, claro, el 17 de junio, y además, como lo mencionas, el partido contra Brasil, quién no olvidará las tapadotas del Memo Ochoa, pero mira, también quisiera retocar un poquito, sobre la afición que acaban ustedes de mencionar, mis respetos totalmente para la afición mexicana, yo, pues por el tiempo que he estado viviendo aquí en Los Ángeles, he aprendido y he entendido la cultura mexicana aún más, tal vez, no el 100%, pero he respetado mucho la manera como la afición está ahí, después de que incluso, hasta el último partido de la selección, encontramos, perdón, me refiero al último partido del mundial, encontramos todavía aficionados que habían comprado los boletos para quedarse creyendo que México iba a llegar así de lejos, y aún así no tenía nada que recriminarle, entonces es doloroso para la afición vivir esa experiencia de esa forma, pero al mismo tiempo la afición mexicana siguió demostrando su aporte a la selección. Veías también, Eduard, a muchos locales festejando, a rusos festejando el triunfo de México, con el sombrero charro. Claro, los rusos estaban a favor de México. Y muchos europeos. La mayoría de los aficionados estaban con México. Claro, como es el equipo chico en ese partido, pues estaba muy, todos estaban celebrando, y los rusos gozaron mucho de la derrota de los alemanes ese día también. ¿Es para ustedes el resultado más importante de México en la historia de los mundiales? Sí, yo creo que sí. Para mí no. Yo creo que sí. A ver, Eduard, ¿por qué sí? Y luego vamos con Alejandro. A ver, Eduard, Eduard, dime por qué sí. Bueno, yo creo que sí. No es como que siempre se le gana a un campeón del mundo en un partido, en un primer partido. Ahí muchos podrán decir que Alemania andaba de malas, que no fue la mejor selección. Pero si recordamos, luego Alemania le gana a Suecia, resucita de ese mal momento, y luego vuelve a perder con Corea. Pero el darle ese golpe a Alemania no es fácil. Y yo creo que ese partido, bien México lo pudo haber también perdido, si los alemanes están atinados. Pero sí, yo creo que, bueno, México, como decía Figueroa, no tiene tantos resultados positivos en un mundial. Pero yo creo que por la magnitud, porque era el primer partido, era un campeón defensor, era Alemania. Yo creo que esa ha sido la mejor victoria de México. Para mí no es el mejor triunfo, es el más emotivo, sí, sí es el más emotivo. Pero no es el mejor triunfo, porque no significó nada más allá que no haya mostrado México en los mundiales históricamente. Tristemente no hay mucha historia para presumir de México en los mundiales. En cuanto a emoción, sin duda, en cuanto a lo que genera con la gente, es lo más destacado. Para mí es lo que más me queda, que la gente, a pesar de malos directivos, a pesar de malas decisiones a niveles selecciones juveniles, a niveles selecciones absolutas, la gente sigue fiel. Por eso, emotivo sí es, como cualquier triunfo. La gente festeja el triunfo de México en los mundiales como si le hubieran ganado siempre al campeón del mundo, pensando en que México puede llegar a ese partido, al quinto partido, no solo al quinto partido, a disputar el campeonato del mundo, porque así muchas veces parece ser que México dé ese salto. Pero emotivamente, sin duda es de los más destacados, o el más en cuanto a resultado, pues no significó más allá de un triunfo. Pero ahí lo dijiste. Tres puntos. Alejandro, pero ahí lo dijiste, o sea, le ganaste al campeón del mundo. Hasta ese momento, Alemania es el campeón del mundo. ¿Qué otro resultado piensas que es mejor que el de México contra Alemania? Bueno, si vamos a comparar el de Francia, el de México contra Francia, ese me gustó mucho más, porque México sí le dio un baile a Francia, se le mostró con categoría en ese mundial. Y con Alemania, bueno, no le diste un baile, pero le jugaste tácticamente muy bien para anularlo, aunque después sí le sufriste. Pero para mí creo que me gustó más el de México-Francia, por el estilo de juego, que este de México con Alemania. Emotivamente, también yo lo grité muchísimo, pero sí me quedó la sensación de que, bueno, ¿de qué sirvió que le ganaste al campeón del mundo si terminaste en la misma fase? No por los rivales, sino por tus propias limitaciones que tú te pusiste en cuanto a estrategia. Si México le hubiera dado esos espacios a Alemania, ¿tú crees que el resultado hubiera sido igual? Porque México se desenvolvió mejor con Francia, porque el rival le permitió hacer ese tipo de juego. Pero México contra Alemania no lo podía hacer. Y te fijaste que en este partido Alemania tuvo muchas oportunidades. No estuvo fino quizá en el momento de terminar la jugada, o incluso Memo Ochoa tuvo buenas reacciones en algunas y hubo algo de suerte. Pero a la final, si México le hubiera jugado de esa manera, no le gana a Alemania de esa manera. Entonces sí sabía lo que iba. México realmente yo creo que sí estaba bien plantado en lo que pidió el técnico y en lo que necesitaban hacer. Puede que no era bonito, pero bueno, te dio el resultado. Sí, bueno, pero estratégicamente es esperar a ver qué hace tu rival para que se equivoque y tú a ver qué puedes hacer. Tampoco es como que hay mucha estrategia. México también ya le jugó muy bien a Italia varias veces en los mundiales y también los ha tenido en un puño. Y también con Argentina. Que gano, que pierda, ya es diferente, son las formas. Pero bueno, si vas a jugar al error del rival y a ver si así ganas, bueno, a mí no me gusta mucho así porque entonces no estás mostrando tu capacidad. Estás esperando que el rival se equivoque. Eso no funciona siempre. Al final le pasó con Brasil lo mismo y terminó fuera. Y además también si comparamos también los rivales de México en ese espacio de cuatro años, también hay una diferencia. Creo que Alemania era más equipo que Francia en ese entonces al que le jugaron, porque ahí en Francia de ese mundial... No, no era más equipo porque venía muy a la baja tanto que qué les pasó con Corea. Hasta les fue peor que con México. No era mejor equipo. Sí venía con el deporte de campeón del mundo y eso siempre va a destacar. No creas, Figueroa, yo creo que si vuelven a jugarle a Alemania, no creo que le vuelvan a ganar. Yo creo que fue un partido que se le dio a México bien, pero Alemania tenía lo suyo. No era tan fácil. No, sin duda es mérito del triunfo. Y jugarle a un grande... Bueno, si México le va a ganar a un Brasil, una Argentina, una Alemania, un Francia, siempre va a tener que estar retrasado. Yo creo... Siempre va a tener que tener al equipo encima y luego ir con el contragolpe. Va a ser muy difícil que lo domines los 90 minutos y que no te salves de varias oportunidades. Yo creo que México planteó muy bien y ahí Osorio, mis respetos en ese primer partido. a mí sí me gustó cómo lo planteó México y estuvo muy cerca de anotar. Pero ya luego lo que sucedió en los siguientes partidos, especialmente contra Suecia, todo lo bueno que hizo en ese partido contra Alemania se borró contra Suecia y fue como prácticamente escribir una obra de arte en un pizarrón y contra Suecia llegaste y lo borraste y lo echaste todo a la basura. Bueno, pero por eso mismo ahí yo creo que está el error de que ya cuando empezamos a ver el torneo en sí y en todo lo que ocurrió, pues sí, no se ve tan espectacular el triunfo, pero solo si lo ponemos y lo aislamos en una cajita y decimos bueno, este fue individualmente el mejor partido de México, yo creo que fue el mejor partido pensado, el mejor preparado y con un poquito de suerte de que ha tenido México. Entonces, lo malo del mundial es que no es nada más un partido ya. No, claro que no, claro que no. Sí, bueno, también hay que poner un asterisco grande, no estamos hablando dos años después de eso, muchas emociones ya pasaron, pero bueno, sí, emotivamente, si lo ponemos como dice ya en una caja, yo solo me quedo con el emotivo, con lo que generó en la gente, porque tácticamente, bueno, estar esperándote al rival, no solo con ese rival, con todos, esperar a ver qué hace el rival para que tú puedas intentar algo, no se me hace muy, muy ducho, yo no soy especialista y otros técnicos que son obviamente más especialistas que yo, pero como simple aficionado, tú no vas a ver a tu equipo, sea como se llame, que esté esperándose a ver cuándo se equivoca el rival y a ver cuándo lo aprovecha, ¿no? Pero sí, emotivamente, sin duda, es uno de los más, de los más emotivos, solo recuerdo así el México-Holanda del 98, cuando México iba perdiendo 2-0 y sobre la hora le empató a ese nivel de emoción y eso que no fue un triunfo, fue un empate. Yo te voy a decir una cosa, Alex, mira, yo en lo particular no soy entrenador ni pretendo serlo, pero tuve mi equipito, o sea, yo llegué a entrenar algunos partidos antes de que me metieran en todo esto y llegué a entender de que tal vez las capacidades de tu equipo en ciertas ocasiones no son de las mejores, entonces, tienes que explotar tus lados positivos para contrarrestar con lo que no puedes hacer, entonces, si te toca jugar un partido mañoso, un partido de una manera muy, digamos, no atractiva y como lo has mencionado, tienes toda la razón del mundo, pero cuando te toca hacerlo y saber que tú tienes debilidades, que con esas debilidades te van a acabar, entonces, tienes que sacar lo positivo tuyo y presentarlo, o sea, no puedes venir y decir quiero sacar y presentar un juego bonito porque después van y me golean 4 o 5 goles y sabes que con Alemania eso puede pasar. No, no soy de acuerdo porque tácticamente este entrenador, si ya lo estamos analizando fríamente, pierde mucho respeto una estratega que cuando llega a México lo primero que dice es que su meta es llevar a México al Mundial, oye, dime algo que no conozca, dime algo que un técnico de aquí no pueda hacer, te están trayendo para hacer diferencia, no para que des lo mismo y no estás teniendo un equipo de novatos, son equipos, son jugadores perdón, con alto nivel, con experiencia, entonces como técnico tú eres el líder y tienes que sacarles el jugo a esos jugadores experimentados, no son jugadores como de hace 40 años que bueno, a lo que salga, las limitaciones estaban muy a la vista, son otros tiempos, pero si un técnico extranjero llega aquí a México a decir que su máxima meta es llevar a México al Mundial, bueno, pues qué chiquito se pone el techo, ¿no? Sí, obviamente hay jerarquías, tienes razón, pero bueno, ¿cuándo vas a aspirar a subir de escalón si sigues esperándote a ver cuándo se equivoca el rival? Creo que así no hay mucho avance. Ahora Figueroa, yo creo que te estás poniendo muy fino, se me hace, en el día ese, si te hubieran dicho, ¿quieres que México gane 1-0 a Alemania? ¿o quieres que juegue bonito y que siempre que esté tocando el balón, que tenga el control de la pelota y que pierda en el último minuto como siempre pierde? Como simple aficionado quiero que se maten en la cancha, que suden el escudo. Se mataron, yo creo que ese día se mataron, yo creo que ese día está más orgullosa la gente de su selección. sin duda. Y contra Alemania hay que ser también sinceros, hay que ser realistas también. No creo que México iba a dominar a Alemania los 70 minutos y luego iba, y le iba a ganar 2-0. No, tienes razón porque el despliegue físico también fue tremendo, ¿no? Y haciendo ese comparativo que estás haciendo, pues volvemos al 98, ¿no? Cuando México tuvo en un puño Alemania se emocionó y terminó perdiendo. Ahí creo que México también tenía muy, creo que tenía hasta más dominado Alemania en esta ocasión. ¿Qué creen ustedes que hubiera podido hacer mejor Osorio? ¿Qué más pudiera haber sido hecho para eso? ¿Qué más se hubiera podido mejorar? ¿En este partido? Sí, en ese partido particularmente. yo creo que en este partido creo que lo hizo todo bien. Los jugadores hicieron prácticamente casi todo bien. Figueroa está hablando de replantear todo el partido y yo no sé si lo hubieran podido ganar a Alemania replanteando. Replantear no, replantear no, más bien las formas en que le sacas el talento a tus jugadores, ¿no? A eso me refiero. Y bueno, en ese partido creo que cambiarle algo, no creo que haya forma de cambiar algo o que yo pensara cambiarlo. Si le cambias algo te lo empatan. No, pero empezando físicamente el despliegue que hicieron los mexicanos principalmente fue tremendo, ¿no? No, no este, no hay nada que reclamar en ese partido, ni al técnico, ni al técnico, que no me gusta a mí y es diferente, pero bueno, su táctica le funcionó y como dices, no importa lo bonito sino lo que conseguiste. Sí, pero si esa va a ser tu base, pues entonces no aspires a mucho porque la suerte no te va a alcanzar siempre. Oye, las declaraciones de Osorio hace poco, me imagino que ya las habrás escuchado y ya resonaron un montón, ¿será por eso que ahora le quieren quitar valor a lo que logró con el equipo ese día contra Alemania? Porque nada más nos estamos enfocando en el equipo. No, no, creo que eso es aparte lo que los futbolistas y los entrenadores tienen sus códigos muy celosos que siempre ellos presumen y respetan y este sí no lo rompió, ¿no? Y eso no solo funciona en un equipo de fútbol, funciona en un equipo de trabajo. La ropa sucia se lava en casa, ¿no? Vienes dos años después a sacar la sombrilla, a culpar a los demás, cuando dos años antes, tres años antes salías con una playerita que decía sin excusas y después vienes diciendo que no tuviste equipo, tampoco es muy caballeroso de su parte. El triunfo es aparte, lo que pasó en la cancha es aparte y se reconoce. Las formas que ha tenido últimamente para hacer ruido como que no son las mejores. ¿Por qué? Porque no hablas después de algo que ya estuviste tú al frente y además cuando eres líder de un proyecto, de un grupo, todo error es tu error, todo mérito es tu mérito. Claro. Por eso eres el líder, por eso eres el jefe de ese grupo. No vienes dos años después a decir no tenía equipo o les dio miedo porque eso es lo que les dio a entender, les dio miedo. Y lo peor es que los jugadores pues se quedan callados. Fíjate, ya que cuando estaba el proceso de Osorio, yo siempre fui uno de los que lo apoyó, siempre dije que había que apoyarlo cuando hacía tantos cambios y bla, 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 bla que se podía llegar. Yo lo veía como un entrenador muy inteligente, es un entrenador muy inteligente, sabía dominar a la prensa y sabe lo que está haciendo como entrenador y creo que manejó muy bien sus tiempos cuando estuvo en México. Pero en momentos del partido de calentura y tú los conocerás más Jar, tú ahí en Colombia entrenó mucho, yo noté muchas veces que como que tiene problemas cuando pierde. Lo hemos visto en la Copa de Confederaciones que insultó ahí en las cámaras, después del partido contra Suecia, dice que el equipo de Suecia dijo algo así como que jugó como como que no jugaron bien, ganaron pero no jugaron bien a pesar de que habían goleado a México ese día. Se murió un entrenador como muy que no sabe perder, un mal perdedor en lugar de reconocer lo que sucedió y yo creo que en esas varias instancias que lo he visto solamente me confirma eso que no que al momento de perder él siempre tiene como una excusa como diciendo esos los que perdieron fueron los mexicanos ese día yo por mí yo sí podía haber ganado ese partido yo estaba preparado es lo que dijo básicamente pero yo creo que como dice Figueroa hablar dos años después eso es muy diferente yo creo que eso lo debió de decir mientras era seleccionador mientras después de que concluyó su era y no dos años después en un programa de televisión él ahora es entrenador nacional de Colombia no tiene ningún problema ¿por qué venir a hablar y decir todo este tipo de cosas ahora dos años después donde ya no tiene conexión con México ya por lo mismo porque ahora es entrenador de Colombia probablemente no tiene ya esperanzas no tiene ilusiones de ir a México no le interesa y por eso lo dice porque cuando no tenía trabajo no lo dijo y tú sabes muy bien que Osorio es así y porque ahora tiene un nombre como estratega que se lo hizo con la selección mexicana siendo honesto Santos de la selección mexicana con todo respeto a su capacidad que seguramente la tiene pues no era nadie en Puebla dirigió algunos partidos y nadie se acuerda de él no hizo algo diferente o algo que haya cambiado la historia no del fútbol mexicano de ese equipo o de ese grupo antes de eso antes de la selección mexicana no era nadie que lo hizo gracias a la selección mexicana pues creo que por agradecimiento mejor debería callarse ¿no? porque eso de salir y señalar culpas y repartir a todos y no asumir la tuya cuando tú eras el jefe de esa selección cuando tú escogiste esos jugadores tampoco es muy honorable hubo jugadores que se quedaron callados en esa pregunta que les hizo antes del partido a Brasil y cómo no se van a quedar callados cuando si no hay una certeza táctica ni de guía de equipo que la tuvieron con él no la tuvieron tú respaldas a tu jefe o a tu compañero cuando sabes de lo que es capaz pero si no sabes para dónde va esa estratega por más que diga que su método es eso variantes o cambios pues por algo los jugadores se quedaron callados cómo vamos a contestarle si este cuate no sabe ni quién va a jugar ¿no? o sea lo dices por los los benditos cambios que hacía por partido a partido y esto es algo que yo hemos discutido mil veces con Edward sobre la manera como él emplea ese sistema la cual funcionó muy bien cuando él era estratega en Colombia cuando hacía las rotaciones y entonces eso facilita y funciona tal vez a nivel que estás jugando semanalmente y sí estoy totalmente de acuerdo de que ese sistema en la selección no debía haberse ido empleado y me sorprendió la verdad que hayan permitido que se haya usado por tanto tiempo y pero bueno los resultados ahí quizá el 7 a 0 y fíjate ya de que irónico que irónico porque en el mundial es donde menos usó los cambios pero toda esa preparación yo yo al final del mundial yo dije al final del mundial para México yo dije entonces de que sirvió todos estos este proceso cuando pero ya la duda estaba ahí Edward ya la duda en los jugadores estaba ahí la duda ya estaba en los jugadores como acaba de decir Alex dice pues cierto porque ni ellos sabían realmente si al siguiente partido iban a volver a jugar o si se la tenían que bajar para un tercer partido entonces ahí ni ellos lo tenían claro no solo no solo era el cambio de 1, 2, 3, 4 jugadores era el cambio de un planteamiento completo que no habían ensayado como vas a tener certeza de salir a proponer algo cuando no has probado esa fórmula vas a salir a ensayarla pero no vas a un mundial a ensayar no vas a un mundial a ensayar y menos cuando vas con un esquema de trabajo respaldado por una federación por tanto tiempo algo que en México es casi imposible que un técnico dure un ciclo completo tuvo el apoyo completo tuvo recursos completos tuvo jugadores a su disposición no puede venir diciendo dos años después creo que lo peor es eso que hable dos años después y que no lo hable claro que no lo hable cuando estuvo en México que lo hubiera dicho acá oye se agradece tuviste cara tuviste pantalones para decirlo pero dos años después en una videoconferencia y de lejos pues como que no suena muy muy honesto ¿qué le dejó a México ¿qué le dejó a México de aprendizaje? ¿qué le dejó Osorio a México de aprendizaje? de aprendizaje yo creo que nada yo no creo nada no puede ser que nada para mí es lo más triste que no creo que se aprendió algo creo que se tuvo si hubo continuidad en el proceso creo que hubo buenos números pero también sacar buenos números con México no es no es la gran cosa porque estás enfrentando partidos en Estados Unidos contra selecciones que les debes de ganar con el público a favor los números en realidad no 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 o sea como dice Figueroa bien en las en las eliminatorias otro entrenador pudo haber hecho lo mismo creo que creo que yo tenía fe en él porque se veía un señor frío sabía hablar sabía manejar a la prensa y de eso yo yo sí aprendí de cómo un entrenador a lo mejor debe de manejar a la prensa pero en realidad en cuestiones de cancha en cuestiones de resultados no creo que México hizo algo no hay algo más más grande de lo que Miguel Herrera logró en el 2014 con menos tiempo lo que la Volpe hizo yo creo que la Volpe hizo incluso más por la selección mexicana que Osorio no creo que en términos generales haya contribuido mucho no tristemente también pienso que no dejó nada no dejó nada y lo ves cuando se va y la selección mexicana entra en un proceso de pues no hay técnico y llamamos al Tuca Ferretti que cumpla los compromisos y a lo que salga les interesaba cobrar esos partidos pactados y tan no dejó nada que llegó Tata Martino y empezó de cero y empezó el recambio generacional en 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 varias posiciones y tuve su estrategia y bueno esto no es eso es blanco porque el siglo anterior fue negro o sea un cambio radical un cambio o una enseñanza que haya dejado no la creo no la creo por más que repitan por ejemplo lo de el ciclo de César Luis Menotti al frente de la selección que le dio que le dio identidad a jugadores mexicanos a creérsela pues yo crecí en otra generación de personas en la que pues no tiene que venir nadie a decirme que yo puedo pero bueno entendemos que esa generación de futbolistas estaban cerrados en su en su liga nada más y que llega una estratega a decirte oye tú puedes competir a los demás hacía un cambio pero Hugo Sánchez cada que regresaba del Real Madrid a entrenar con la selección le decía eso a los jugadores y no le hacían caso Hugo Sánchez los tuvo a la selección mexicana le decía eso a los jugadores y no le hacían caso pero como vino un extranjero como era Menotti si le hicieron caso esos son los cambios que podían marcarse por la etapa de Menotti y la etapa de Mejía Varón pero así como este señor Osorio que haya dejado aprendizaje no creo ninguno bueno quiero hacerle ya las dos últimas preguntitas la conversación ha estado muy muy buena la verdad les agradezco muchísimo el tiempo está bien celebrar este tipo de victorias como lo hacemos y lo digo por esto porque ya vimos que la gran victoria que alcanzó la selección Colombia y es la que más me duele un 5 a 0 a una Argentina en una eliminatoria pero igual todavía está hasta esta hora de la vida todavía se habla de eso está bien lo que estamos haciendo nosotros como periodistas como aficionados de todavía seguir viviendo de aquellas victorias cuando en Europa ni les importa o sea ellos le ganan te imaginas te imaginas Alemania celebrando sus victorias importantes o o Brasil y por eso tendrían su calendario de todo junio y julio lo tendrían lleno de fiestas sí sí está bien porque bueno al final de cuentas pero ahí estamos nosotros haciéndolo entonces eso es pensar pequeño no 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 está bien porque bueno adelante al final el fútbol ¿qué es eso? es un entretenimiento y lo ves para entretenerte para divertirte y que te den esas satisfacciones y como mexicano que son contadas festéjalas pero no ibas de eso 5, 3, 10 años después tan no es así que México tiene un buen recuerdo de las Olimpiadas de 2012 en Londres cuando ganaron la medalla de oro pero bueno no es algo así como que cada año o cada 5 años estén recordando eso se recuerda porque es anecdótico muy valioso pero no es así como que bueno prendemos la veladora porque hace 5 años ganamos la medalla de oro y vamos a regresar a ver cuando se hace otra vez algo igual no yo lo veo así se vale festejar se vale recordarlo bien pero no así como que es lo máximo y de ahí ya no vamos a pasar porque si no van a llegar otros técnicos que nos prometan lo mismo de mi máxima aspiración es que llevar a México al mundial y por eso esto no avanza no yo creo que se debe limitar ese tipo de celebraciones como ya les he dicho también está en el 2002 en esa misma fecha Estados Unidos le gana a México y así como también no hay que no hay que suicidarse con esos resultados tampoco hay que ir al ángel de la independencia emborracharse porque le ganaste a Alemania en una fase de grupos creo que todo con la medida necesaria justa y pero yo creo que para mí un resultado un logro como la medalla de oro tiene mayor valor en mi opinión quizás ganar hasta la copa confederaciones también tiene mucho valor pero creo que ya hacer mucha fiesta de una victoria en fase de grupos es bueno de antes no se lograba ni eso ahora se tiene ese tipo de triunfos pero tampoco hay que hay que pasarnos o hay que hay que tener mucho triunfalismo en ese tipo de fechas creo que coincidió ahora se hizo más ruido perdón coincidió con las declaraciones de Osorio por eso se ha estado haciendo más ruido solo espero que dentro de un año cuando se cumplan 5 años o 10 ese señor no siga hablando porque hasta parece que se está promoviendo ya Eduard parece como comercial de cerveza todo con medida claro y ya por último pues nada más quiero que me den su opinión con respecto al Tata Martino yo sé que fue muy es muy temprano realmente pero en 2019 por lo menos se jugaron algunos partidos que dijeran ustedes de que el Tata Martino se está tratando de alejar de lo que hizo Osorio o todavía ven más de lo mismo o es muy temprano todavía para decir algo no yo creo que está sentando las bases está sentando las bases de un proceso nuevo de una estructura nueva está haciendo un recambio generacional muy bueno que va a llevar tiempo pues sí cada cada final de un mundial y el inicio de otro es reconstruirte reinventarte me parece un señor muy muy capaz que sabe transmitirle la idea a los jugadores y que los jugadores se la creen porque lo están viendo ha habido pocos juegos para valorarlo para medir sus alcances pero bueno se nota a leguas comparado con el ciclo anterior que era a ver qué pasa hoy porque quién sabe qué pasa la mañana y con Martino se nota un método se nota una estrategia se nota una planeación se nota un liderazgo no nada más es salir y hablar es salir y ejecutarlo tristemente la pandemia pues frenó todo porque el mismo señor Martino ha dicho que cuando regresen será empezar de cero otra vez pero bueno comparado con el ciclo anterior sin duda se ve la diferencia a futuro no lo sabemos pero la base que está creando la base que está sentando se ve se ve sólida viendo los jugadores que está trayendo y viendo dónde los está poniendo no les está inventando posiciones a mí yo creo que falta mucho todavía para evaluar al Tata Martino hasta ahora lo que he visto me ha gustado los resultados han sido han sido regulares han sido buenos pero se viene una fase muy importante interesante para México porque no creo que van a haber estos partidos moleros con las que con los que tenía Osorio con los que tenían otros seleccionadores ahora vienen partidos a de veras ya el mundial empieza en dos años y medio ya no hay ya no hay mucho tiempo para ese tipo de cosas vienen partidos oficiales y ahí es donde realmente se va a ver ahí es donde sube la temperatura donde muchos entrenadores pierden la calma yo creo que ahí es donde para un entrenador lo más difícil creo un seleccionador mexicano lo más difícil es la prensa cuando vienen los partidos cuando porque en México siempre se espera que gane que aunque enfrente la Copa América tienen que gane y no le aceptan empates en Estados Unidos son muy son muy duros con el seleccionador y es ahí donde pierde la calma hemos visto que el Pío Herrera le ha costado su trabajo cuando cuando se dan los malos resultados cuando incluso cuando cuando lo critican por por colegas de México y es ahí donde he visto mucho que los entrenadores flaquean entonces yo creo que todavía falta la parte más difícil para para el trato Martino y van a ser las eliminatorias y yo creo que ahí es donde realmente vamos a ver de qué está hecho bueno muchachos de verdad muchísimas gracias yo creo que este tema daría para toda la noche pero ya cada uno tiene que volver a sus labores les agradezco muchísimo y a todos nuestros seguidores por favor no se les olvide que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas de LA Times en español también pueden seguir a mí en todas las plataformas al igual que el señor Alejandro Figueroa muchísimas gracias muy buenas noches hasta la próxima gracias